Hasta marzo por lo menos lucía abierto el recinto de juzgados en Linares, pero la pandemia del coronavirus modificó sustancialmente los métodos. Hoy, con puertas cerradas como medida de contingencia en lo que respecta al Tribunal de Familia, se habilitó el sistema de atención de público mediante videoconferencia y utilizando la aplicación Zoom. Si hay alguna circunstancia que sea calificada o usted se encuentre en algún estado de temor, ya sea por una situación de violencia interfamiliar o ya bien en una situación de vulnerabilidad grave de derechos respecto de nuestros niños, niñas y adolescentes de nuestra jurisdicción, les pido que se sientan en confianza y se acerquen al Tribunal, ya que siempre va a haber personal disponible a través de este empleo de tecnología para poder atender todos sus requerimientos y que sientan, que es lo más importante que quisiera transmitir el día de hoy, que nuestro Tribunal está al servicio de ustedes. En caso de consultas directas a quienes lleguen al recinto, se habilitó un computador donde de manera virtual es atendido por un profesional. Quiero informarles que en el caso de que les complique mucho el uso de la tecnología, pueden realizar ustedes la llamada vía telefónica. Hay un teléfono de red fija que está disponible para ustedes entre las 8 de la mañana y las 14 horas de lunes a viernes. La tercera modalidad consiste en efectuar un llamado telefónico a los números que aparecen en pantalla. De esta forma, podrá ser atendido a través de la misma aplicación de Zoom, pero solo escuchando la voz.